¿Ya estuvo? ¿Por donde estas? Saludos al brother Toñito Que es un fan Vestigios Vestigios de un De una hierra ¿Pero Toñito donde estuvo aquí? Ah, con el trabajamos Por aquí pasábamos rodándonos Dándonos riata Con mi hermano Wilbert En una maicillera Una vez nos rodamos peleando Y después Dijimos los dos ya Después de pelear A enderezar las matas de maicillo Evidencia Pero es que si no llegaba a andar peleando Pero oye este Como son cosas de infancia Ya vea Nosotros tenemos un respeto Bien No, y lo bonito no se ha guardado Como este Hay personas que les afecta Y te van Generando re Es que nosotros fíjate Que siempre nos peleábamos Pero nunca nos tirábamos A golpear A que el otro saliera Mira Y así van hecho Destroces Destroces aquí En la rama Y lo que lleve así Ah, porque lleve Ahí está Está seco La mitad tiene seco Mira el bar Pobre bar ¿Qué le paga bar Se rodó un trozo Y le cayó encima Es que Yo le pregunté de mi agua Y quería poner el corvo Y se vino el trozo Y le pude dar a él Pero dice que no le agarramos Ah vale Y acabó el gas No Este Este Lo vamos a llevar Con Jaime Para una vieja Bien Yo digo que cuadrada No, pero es que ya cuadradita Se le va un poco Pero sería bueno No la he picado Porque si se le van a llevar Habría que hacerla otro día Cuadrada Cuadrada Perfilarla Te voy a decir a mi tío Rafa Como sea Así que me preste el voladito Para perfilar Y hay unos que se echan ¿Cómo se llama esto? Mi tío Rafa Mi tío Rafa hacía chiste No sé quién Que solo te tiraba una Cuando no agarraba el suelito Se iba Se me olvida Y por eso salieron unas vigas Que llevan un poco de cáscara Y la otra No No Pero porque no sé cómo Se me olvida Como que echó curva Ajá Se la llevaron La mitad tiene verde Y la mitad tiene Dije por allá está seca No le he hecho picando Yo había visto una ramita seca Veamos Veamos esta o no A la otra se ve Miremosla Mirela bien Si Veamos La rectitud que tiene Hasta aquí llega la pandita Digo los rectos Ajá Pero no es tanto la pandita No porque lo tiene hacia abajo Al perfilarlo No la verdad es que mejor es que picarlo Yo digo que mejor estemos del corte ahí Y después le damos vueltas Y vemos si va a dar algo o no A ver algo Ajá Para darle vueltas No lo vamos a perder Allá es una Re seca Ahí ves Con el corte Para que Le damos a eso con el corte Si Allá abajo cortar Cuidado ahí Pero lo voy a tirar para allá Y a este de pie venado A este para acá Que no te Pie de venado se llama este señores Porque la forma Porque la forma De la hoja Es como la El casco de un venado Sería Sería Pata de venado Porque los venados no tienen pies Pieces es ese A ver si Este chucho es músico Muy bien Que no te lo E え Si Creo que Buenas Y Voy A ¡Suscríbete al canal! 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 grabando robate el show ahí está te voy a dar una receta botánica receta botánica aquí tenemos la zarzaparrilla para las mujeres que están sufriendo de problemas con la menopausia esta planta es la adecuada señores señoras más bien si es cierto esa es la propiedad medicinal de esta planta para problemas entonces si estamos en modo serio ahorita es la zarzaparrilla zarza zarza ella ayuda a equilibrar y a ayudar yo creo que no 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 Y si no me cree puede investigar y verá que esto es medicinal. Esto ahí abajo es como un ñame, pero que tiene una pelota ahí abajo, pero ahorita no se puede detectar, vamos a escarbar tal vez, encontramos. Pero tiene que tener una forma de, como una pelota. Aquí creo que es una planta joven, por eso no tiene nada, porque porque se forma esa pelota tiene que pasar mucho, mucho, mucho. Entonces, ahí estamos, hemos terminado y vamos a seguir trabajando. No, en el siguiente sería chido ver el llame de eso. Bueno, entonces, esta brecha sería para sacar la leñita que tenemos acá. Todo por el morro, pues. Aquí está, esa parrilla, déjame. Ah, por si a usted le da calentidad. También. Le tenemos aquí el crespillo. Esta es la planta, el crespillo, miren. Eso sí sabía yo. Fiebre y todo eso, lo ponen a cocer, se da uno, tres baños, uno por cada día. Y adiós, fiebre. Eso sí sabía yo. No, con eso no. No, no. Bien. Va, pues. Va a estorbar, me vas a poder pasar aquí. Hey, amigos, gracias por ver este video. Les suplico se puedan suscribir a mi nuevo canal que se llama Henry Cartagena Vlogs. Y, entonces, les vamos a dejar aquí arriba un botoncito para que puedan ustedes darle click y solo ir a mi nuevo canal. Gracias. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias.